Buen día amigos, una vez más Diego Astorga En este vídeo les voy a enseñar como colocar una alimentación USB Para tu celular, para tu GPS En menos de un minuto, quédate ahí Así, con esta cara te lo digo ¿Qué necesitamos? Soporte donde poner el celular o el GPS En este caso es un RAM, Nexbit Lo primero que hacemos, colocamos el cargador inalámbrico acá El cable USB acá El celular en la base RAM Prendemos el cargador Ahí tenés Qué fácil, ¿no? Nos vemos